hola un saludo desde androidpc.es hoy traemos un nuevo unboxing y próximamente veréis la review publicada en la web en todo detalle del tvbox magicsea c400 plus un modelo muy interesante ya que cuenta con triple sintonizador de tt de cable y de satélite vamos a ver un poco que hay en el contenido de la caja y luego como decimos publicaremos la review este modelo cuenta con un procesador octa core s 912 de amlogy con una gpu mali de 820 mp3 modelo bastante potente que nos deja jugar a juegos por ejemplo como el pubg y que además integra 3 gigas de ram 32 gigas de almacenamiento interno unas cifras bastante generosas wifi de doble banda y ethernet 10 100 bluetooth y como veremos un modelo muy interesante que nos permite ver todo tipo de contenidos gracias a su receptor para el que hay en la caja en el unboxing y luego ya como decimos publicaremos la review tenemos una caja bastante sencilla con ese protector que venía aquí una patina y nada más no tiene mucha cosa vamos a ver un poco que hay aquí tenemos el tv box de un lado que la veremos y el contenido un pequeño manual viene con android 7.0 de serie básico clásico un adaptador de energía aquí tenemos este caso son 12 voltios 1500 miliamperios en los modelos con sintonizador normalmente requiere un poco más de energía que un tv box normal y por eso ven a 12 voltios aquí verán la clavija redonda 5 milímetros un cable hdmi es compatible 2.0 4k 60 frames por segundo y un mando a distancia estos mandos a distancia en este tipo de tv box son bastante importantes porque cuentan con funciones especiales para el tv box de satélite como las teclas de colores para acceso directo el lpg el teletexto los subtítulos siempre hay que tener a mano este mando para este tipo de tv box ya que los programas de tv que vienen a veces sólo son compatibles con el mando incluso con ratón no se puede llegar a picar en algunos comandos bueno aquí tenemos el tv box como vemos un modelo bastante clásico en diseño las líneas cuadradas tiene aquí el logo de magic sea unas líneas pero es todo plástico con unas cuantas ranuras de ventilación por abajo vamos a ver los receptores aquí en frontal no se ve pero seguro que tiene un receptor ir para el mando de infrarrojo y unos leds de estado en este lateral no tenemos nada y en el lateral contrario aquí tenemos dos puertos usb 2.0 y un lector de tarjetas micro sd y aquí tenemos los conectores principales por un lado el conector de satélite el dvd de vbs 2 y el terrestre t2 además de compatible con cable jack av para televisiones antiguas con ese tipo de formato todavía que a la vez el jack de audio ethernet 10100 hdmi 2.0 4k 60 zonas por segundo una salida óptica de audio otro usb y el conector redondo de energía como vemos un modelo bastante básico en diseño pero que tiene unas explicaciones interesantes está esta misma versión con el shock quad core s905b y 2 gigantes ram y de 6 gigantes de almacenamiento pero este es el modelo más potente de todos que veremos ahora en la review así que estar atentos a la web y nos vemos en android pc punto es un saludo así que estar atentos a la web y nos vemos en el próximo vídeo